Nereo fui yo Quiero vivir el momento Que nadie me venga con lamentos Yo nací pa' hacer lo que siento Y pa' vivir en los efforts Quiero vivir el momento Que nadie me venga con lamentos Yo nací pa' hacer lo que siento Y pa' vivir en los efforts Te juro que quisiera creerte Pero lo que dice es lo que hace Es muy diferente Dime qué se siente Ver mi frío y conviciente Ya no diría que te guste esta bandida Yo soy la queen del primer día Ya me tienes en tu nido Pasan los días las horas Voy caminando sola Yo nací pa' hacer lo que siento Y pa' vivir en los efforts Yo nací pa' hacer lo que siento 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 Yo nací pa' hacer lo que siento